Soy Ana, la nutróloga de la Selección Sub-17 Femenil. El objetivo de la nutrición previa a la final consiste en una carga de carbohidratos y líquidos para tener la energía suficiente durante el partido. Un ejemplo de carbohidratos son el arroz, la pasta, y en esta ocasión será una mínima cantidad de verduras por el alto contenido de fibra. Al principio fue difícil adaptarnos ya que las costumbres no son iguales entre México y Uruguay, pero el objetivo es que las jugadoras no sientan esa diferencia.